Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es... Una mala noticia. La actriz ganadora del Tony, Melinda Dillon, mejor conocida por su papel protagónico en la épica película Encuentros cercanos del tercer tipo de Steven Spielberg del año 1977, falleció a los 83 años. La familia de la dos veces nominada al Oscar confirmó en un obituario que murió el 9 de enero, pero hasta el momento no se ha revelado la causa de la muerte. Durante su legendaria carrera en Hollywood, la estrella, que nació en Hope, Arkansas, obtuvo dos nominaciones a Mejor Actriz de Reparto en los premios de la Academia. Sus créditos actorales en cine, televisión y Broadway abarcan más de cuatro décadas. Además de un papel memorable como la nerviosa madre de Ralphie en la película A Christmas Story o Una Historia de Navidad, ganó un Tony por su debut en Broadway en Who's Afraid of Virginia Woolf. En 1976, admitió que la actuación intensa la volvía loca, y pasó un tiempo en un hospital psiquiátrico. Ella le dijo al New York Times en ese momento, Estaba en la obra Virginia Woolf y me volví loca. Fue realmente así de simple. Ella continuó diciendo, Tuvimos que tener un elenco completamente diferente para eso, pero me llamaron para hacerlo muchas, muchas veces porque la chica se enfermaba. Lo hacía tres horas por la tarde, luego estudiaba con Lee Strasberg durante dos horas y hacía la obra tres horas por la noche. Me derrumbé por dentro, no sé por qué. Durante más de 12 años, estuvo casada con Richard Libertini antes de dejarlo en 1978. Libertini murió en 2016 de cáncer. Se conocieron mientras ella trabajaba como la chica del guardarropa para The Second City, una compañía de comedia de improvisación, según menciona The Hollywood Reporter. La pareja procreó un hijo llamado Richard Jr. Su filmografía incluye interpretar a la esposa de Sylvester Stallone en la película Fist de 1978, de Norman Jewison. Una mujer suicida en El príncipe de las mareas y su trabajo en Encuentros de la tercera fase o Encuentros cercanos del tercer tipo de 1977, en la que interpreta a una madre soltera cuyo hijo de tres años es secuestrado por extraterrestres a través de la puerta para perros de su cocina. En la película de 1981, Absence of Malice, junto a Paul Newman, Dillion interpreta a una mujer que muere por suicidio después de que una reportera interpretada por Sally Field escribe una historia sobre su aborto. El escritor Sam Kashner elogió la presencia dulcemente cómica de Dillion en la película A Christmas Story. Dillion creció moviéndose por varias bases militares cuando era niña antes de graduarse de la escuela secundaria en Chicago y estudiar actuación en la Universidad de Paul. Su retiro de la actuación se produjo en 2007 con su último crédito cinematográfico en la película Rain Over Me, protagonizada por Adam Sandler. Ese año también hizo un cameo en tres episodios del drama médico Heartland de TNT. Sus otros espectáculos de Broadway incluyen You Know I Can't Hear You, When the Water's Running, A Way of Life, Paul Seale's Story Theater y Ovid's Metamorphosis. Sus fanáticos llevaron su dolor a Twitter cuando dijeron adiós a la divina Melinda Dillon. Un usuario de Twitter escribió, muchos obituarios y artículos sobre Melinda Dillon han omitido una de sus interpretaciones más hermosas en una comedia familiar muy dulce, Harry y los Henderson. Adorable, qué divina actriz, triste pérdida. Descanse en paz, Melinda Dillon. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.